Al fin se fue Manuel Ugarte del Paris Saint Germain, ese cuadro chico de Europa con pretensiones de grande solo porque tiene una billetera. Se fue al Manchester United de Inglaterra el futbolista uruguayo y amplía la presencia de uruguayos en la Premier League de Inglaterra. Ugarte fue anunciado este viernes 30 de agosto como nuevo fichaje del Manchester United. El club inglés pagó 50 millones de euros más 10 millones en variables a su ex equipo, al Paris Saint Germain, para asegurarse al talentoso volante de 23 años. Ahora sí lo vamos a poder ver los fines de semana, así como vemos a Darwin, así como vemos a Valverde en la Liga Española, así como vemos a Bentancur en el Tottenham. Ahora vamos a ver a Manuel Ugarte en el Manchester United en la Premier League, porque ni loco me levanto temprano para ver al Paris Saint Germain. Ugarte firmó un contrato que lo vinculará con los Diablos Rojos hasta el 2029, convirtiéndose en el quinto futbolista uruguayo en llegar al histórico equipo de Old Trafford. El mediocampista que inició su carrera en el Phoenix, Phoenix que no baja, sigue los pasos de otros destacados jugadores charrúas que han pasado por el Manchester United, como por ejemplo Cachavacha Diego Forlán, quien disputó 97 partidos y anotó 17 goles entre el año 2002 y 2004. También pasó un futbolista que los hinchas de Peñarol reconocen y lo de la selección uruguaya también, porque es Guillermo Varela, quien hoy está vistiendo la camiseta del Flamengo, tuvo 4 apariciones en la temporada, 2015 y 2016. El Edinson Cavani, el Eddie, quien disputó 41 partidos y marcó 12 goles en el año 2020 y 2022. Y lo que sabemos todos, el último, que no tuvo mucha chance porque el entrenador del Manchester United, Ten Hag, me parece que se llama. Facundo Pellistri, estamos hablando de él, quien acumuló 25 partidos y 2 asistencias entre el año 2022 y 2024. Vamos a ver si el entrenador este le da chance a Manuel Ugarte, espero que sí, porque es otro tipo de futbolista, un futbolista de clase A, con otras características y con una proyección impresionante. Con su llegada al Manchester United, Ugarte también se suma a la lista de futbolistas uruguayos que han dejado huella en la Premier League, siendo el 29 en hacerlo, no sé cómo carajo se dice el 29, el vigésimo, no sé cuánto. Bueno, el número 29 en hacerlo, Adrián Paz fue el primero en abrir el camino en 1994, con 17 partidos disputados en el Ipswich Town. Otros destacados incluyen, por ejemplo, a Gustavo Poget, quien jugó 198 partidos y marcó 54 goles con el Chelsea y con el Tottenham entre el 1997 y el 2004. Y obviamente, Luis Suárez, quien brilló en el Liverpool con 110 partidos, 69 goles y 39 asistencias entre el año 2011 y 2014. Su gran actuación lo llevó después a tener una maravillosa actuación en el Barcelona con Lionel Messi, con Neymar e Indamaiz. Además de figuras como Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani, jugadores como, por ejemplo, el capitán de Peñarol hoy en día, Gastón Ramírez, Abel Hernández, también Miguel Britos, Rodrigo Bentancur, Sebastián Cuates anduvo por ahí también por el Liverpool en su momento. Estos han contribuido a la consolidación del talento uruguayo en Inglaterra. Por ejemplo, Bentancur actualmente juega en el Tottenham, ha disputado 59 partidos en la Premier League con 6 goles y 7 asistencias desde su llegada en 2022, mientras que Darwin Núñez, otra de las jóvenes estrellas charrubas, ha aportado 20 goles y 11 asistencias en 66 partidos con el Liverpool. Ugarte sigue los pasos de sus compatriotas uruguayos y llega a una de las ligas más competitivas del mundo, listo para demostrar su calidad en el Manchester United y continuar la historia uruguaya en la Premier League. Pero me gustaría saber qué opinar respecto a este pase de Manuel Ugarte del Paris Saint Germain al Manchester United. ¿Te gusta? A mí la verdad que no me gusta tanto. A mí me hubiese gustado que hubiese ido a otro equipo de Inglaterra, al Manchester United no hago match, no me gusta mucho. Aparte no me lo banco al entrenador del Manchester United, Ten Hag. Así que hubiese preferido que hubiese ido a otro cuadro. No sé, al Liverpool, al Chelsea, al Arsenal, al City, pero bueno, quedó el Manchester United. Le decíamos lo mejor al futbolista de la selección uruguaya y déjame ahí abajo tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Dónde te gustaría verlo? ¿Te parece bien la Premier League para él? Es una buena liga para poder desarrollar todo su potencial. Déjame acá abajo en los comentarios que te voy a estar leyendo y te voy a estar regalando un corazoncito en señal de que te leí. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video del Paredón TV. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!